Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Le suena la frase, donde hay mujeres al quilombo? Algunas personas la habrán escuchado textual, a otros tal vez les suene que las mujeres somos muy complicadas y no podemos trabajar en equipo, o mismo que no podemos ser amigas, porque siempre va a haber algún problema o traición. Somos parte del staff de Revista Chocha, una revista cultural feminista que nace en junio del 2014 con el objetivo de crear un nuevo medio de comunicación alternativo. Queríamos sumar nuevas voces, pero por sobre todo, queríamos nutrirnos entre nosotras y crecer a partir de la experiencia de otras mujeres. Y es a partir de este proyecto que nos empezamos a preguntar, ¿acaso éramos una excepción? ¿Y qué se esconde detrás del prejuicio donde hay mujeres al quilombo? En lo particular, a nosotras muchas veces nos cuestionaron por qué éramos solamente un grupo formado por mujeres y por qué no había ningún varón trabajando con nosotras, cuando rara vez se cuestiona en un equipo formado por hombres la falta de mujeres. Además, una lectora nos contó que en su equipo de trabajo los jefes habían puesto como nombre al grupo de WhatsApp Serpentario, comparando a ella y a sus compañeras con serpientes venenosas. Si el sentido común, por un lado, nos dice que las mujeres por default nos vamos a llevar mal, por el otro lado, es muy factible que todos conozcamos alguna anécdota donde dos personas en un ambiente de trabajo hayan tenido algún tipo de diferencia. ¿Por qué solo se hace foco en el primer caso? ¿De dónde viene esta idea? En la mayoría de los productos culturales que consumimos se perpetúa la idea de que las mujeres competimos por una razón, el varón. Esto no es algo que se hace solamente en las películas, sino que también se alimenta a partir de la crianza. Desde que somos chiques, se nos educa de tal manera que se nos coloca en la categoría de varón o mujer, que además deja de lado todo lo que hay en el medio. Por ejemplo, muchas veces se asume que por ser mujeres no estamos aptas para asumir roles de liderazgo, porque como somos seres emocionales no estamos capacitadas para tomar decisiones racionales. Y en los casos en los que nos mostramos seguras de nosotras mismas nos etiquetan como mandonas, cuando en un hombre directamente sería percibido como un líder. En otros casos directamente se nos acusa de querer parecernos a los varones, lo que nos da más argumentos a la idea de que existen ciertas esferas sociales que están más pensadas para un género que para el otro. Mientras que existe cierta tendencia en etiquetar a los hombres como abstractos, objetivos, racionales y del ámbito público, a las mujeres se nos tiende más a catalogar por el lado de que somos emocionales, concretas, subjetivas y del ámbito privado. Pensemos de esta idea de la individualidad como factor histórico. A lo largo de la historia las mujeres hemos sido asignadas a tareas de cuidado del hogar y otras relacionadas con el ámbito privado. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos del ámbito privado al espacio público? Si buscamos la palabra sororidad en el diccionario, no la vamos a encontrar. De hecho, si la buscamos en un diccionario online, probablemente les aparezca este mensaje. Frente a esta ausencia, un grupo de activistas feministas italianas deciden crear este concepto con el objetivo de nuclear la idea de unión y solidaridad entre las mujeres para crear lazos que promuevan nuestros derechos. Ahora, el lenguaje es una construcción social que va evolucionando con el tiempo. Y que la palabra sororidad no esté institucionalizada no nos impide poder usarla. Pero sí refleja cómo el discurso dominante tiende a invisibilizar los lazos entre las mujeres. Pensemoslo así. El lenguaje expresa el orden simbólico de la ley social que rige una cultura. Y si no se nombra la palabra, es como si no existiese. La unión entre mujeres llevó mucho tiempo para llegar a donde estamos ahora. Pasaron las casas de brujas, las sufragistas, y hoy nos encontramos acá. Con nuestros recursos, nosotras quedamos chocha. Y en paralelo, surgió el movimiento Ni Una Menos y otros movimientos mundiales que están cambiando el mundo. Entonces, claramente, con las mujeres nos unimos, pasan cosas muy buenas. Además, se aprende un montón. Porque no se nace feminista, se hace. Pasaron cuatro años y nuestro proyecto de revista Chocha llega a su fin. Más que nada porque el haber trabajado entre nosotras nos dio las herramientas como para poder liderar nuestros propios proyectos personales. Pero si hay algo que aprendimos por sobre todo, es que logramos construir un espacio donde nos sintiésemos seguras entre nosotras. Aprendimos que nuestras experiencias como mujeres no eran casos aislados, sino que lo que nos pasaba a una le podía pasar a la otra. Por ejemplo, que un hombre haga abuso y abuso de su privilegio y que comente sobre nuestro cuerpo en la calle, ya no se puede esconder detrás del falso piropo, sino que ahora hablamos de acoso callejero. Y logramos erradicar el término crimen pasional cuando estamos hablando de femicidios. Ya las feministas décadas atrás nos lo habían enseñado. Lo personal es político. En la unión entre mujeres, nosotras logramos alentarnos entre nosotras. Nos atrevimos a decir yo también y entendimos que no estábamos solas. Sin embargo, pensar que las mujeres nos tenemos que llevar bien solo por el hecho de ser mujeres, es una idea de cargonía. Tenemos nuestras diferencias y no nos limitamos al binomio de ser mejores amigas o odiarnos. Pensar de esta manera crea una imagen polarizante y erosiona las complejidades que tenemos como sujetos. Vinimos de distintas culturas, somos distintos tamaños, colores de piel. Algunas tenemos útero y otras no. Algunas desean ser madres y otras no. Podemos estar en pareja con mujeres, varones o cualquier otra identidad de género. Abracemos nuestras diferencias. Porque es ahí donde se crean equipos plurales y dinámicos. Nos han creado la individualidad. Y al mismo tiempo, queremos ser mujeres fuertes e independientes. Independientes de que los hombres nos digan que tenemos que hacer, sí. Pero no independientes entre nosotras. Abrazá a tu amiga, a tu hermana, a la desconocida de Boliche y a la compañera que tenés al lado. Volvamos a construir o descubramos el pacto implícito que hay entre nosotras. Porque nadie nos puede conocer mejor. Tu historia puede ser parecida a la de otra. Y así, creamos una cadena de sororidad que eslabón tras eslabón se va haciendo cada día más fuerte. Cuando se crea un grupo de trabajo entre mujeres, se crea un nuevo sabor. Y tenemos que probarlo. Trabajar entre mujeres y lograr construir algo juntas nos dio las herramientas para poder desestigmatizar la frase donde hay mujeres hay quilombo. Sí, queremos armar quilombo porque no nos queremos quedar más en un segundo plano. Ya no nos callamos más. Para nosotras, donde hay mujeres, hay revolución. Aplausos.